Bueno, después de varios, después de un tiempo vamos a decir la verdad que muchos seguramente están esperando el estreno de esta película, para quien les guste la música, para quien les guste el cine, para quien les guste un poquito de acción también vamos a tener este estreno por fin en las pantallas grandes y después seguramente en las pantallas chicas también va a estar llegando, pero esta semana vamos a poder disfrutar de Panash, la nueva producción de Christoph Bell, que la verdad que quien la pudieron ver en algún festival como el de Mar del Plata el año pasado, creo que salieron más que gustosos, y esta semana llega, yo no soy quien para hablar de la película, lo tenemos del otro lado a Lautaro LR, que antes que nada le doy las gracias por estar ahí de otro lado para charlar acerca de la película. No, bueno, gracias a vos por el espacio, acá estamos. Bien, bueno, Lautaro, antes que nada contanos un poquito cómo llegaste al proyecto, cómo te metiste dentro del proyecto. Y bueno, al proyecto se contactaron con mi manager, mal no recuerdo, no fue directo conmigo, se contactó Chris ahí y la producción porque me querían probar para el personaje y qué sé yo, yo estaba filmando Puerta 7, me acuerdo, así que nada, bueno, fue decir, sí, voy y hago el casting, todo, pero tené en esta. Y no, la verdad que desde el primer momento la gente de la película tuvo la mejor predisposición, quedé en el casting y después, viste, hubo que ajustarse al rodaje de Puerta 7, a qué fechas tenía disponible, qué no, qué esto, qué lo otro, y bueno, se pudo hacer, pero sí, la hice en paralelo con la otra serie, fue una locura. Bien, ahí lo independiente siempre presente, como estábamos hablando antes, fuera de cámara, y contanos un poquito cómo es tu personaje dentro de Panache, así la gente ya va teniendo una noción de qué es lo que va, cómo te va a ver en realidad dentro de la película. Y bueno, Isidro, mi personaje, es un pibe, viene de Rosario, es primo de Logan, del personaje de Esteban Elás, y cae en un barrio, nada, viste, atravesado por todo el momento de crisis y todo, estamos medio más cerca, que en el 2019 era más lejano. Y nada, bueno, o sea, el clima está tenso todavía, aparte él es muy visitante, viste, llega, no rapea, es malísimo rapeando, y los pibes son full freestyle, viste, y están en esa, pero bueno, de a poco, con el transcurso de la película, se va haciendo su lugar, se va ganando su respeto, y ahí termina formando parte de la banda. Bien, fue difícil esto de, vas allá de que vos tenés expertise en el tema de actuación, que no se te escape ser un primerizo en lo que es el rapeo, porque me imagino que vos ya estás acostumbrado, ya lo venís haciendo desde hace mucho tiempo, esto de seguir el guión, pero capaz cuando terminaba la filmación, te mandabas algo, digo, para hacer un balance y decir, no, yo no soy así, yo no soy así, sacarte. No, y o sea, a mí me gustó, me gustó el desafío, que mismo Chris lo hablaba en una nota, me acuerdo, no sé si fue en Mar del Plata, que contaba eso, que el desafío fue encontrar a alguien que estuviera en la movida, pero que aceptara hacer de alguien que es malísimo haciendo lo que hace, y no, a mí fue divertido, o sea, una escena que me hacen a ver rapear, rapear mal, actuar que rapeaba horrible, fue divertido, o sea, es parte de la actuación, es este juego, he hecho de preso, he hecho de jugador de fútbol, he hecho de un montón de cosas, es lo mismo, entonces, o sea, y yo ya viniendo con el chip de la actuación como que lo entendía así, viste, no era como, no, pero cómo voy a aparecer rapeando mal la película, no, sí, re, no soy freestyler igualmente, pero bueno, no, sí, la música está de siempre, qué sé yo, y nada, es hermoso estar como jugando con eso y mezclándolo con la actuación y todo. Otro desafío más para vos en la vida, en la corta vida, porque tenés mitad de tu vida que ya, junto a la música, un poco menos con la actuación, voy a ser tipo Troy McClure, quizás te conozcan por películas como Acusada, como dijiste vos, Puerta 7, El Marginal, bueno, estás dentro de Mi Mejor Amigo, como lo nombraste a Marco ahí al principio, la verdad que quien ahora te está conociendo, la verdad que puede ir un poquito más para atrás, como para saber un poquito más de vos y conocerte un poco, tanto en la música como en lo actoral, y eso, ¿cómo fue también mezclar esta mistura, que vos ya la venías procesando, pero por dividido, digamos, actuabas y hacías música, y ahora en esta Panache las dos cosas se combinan? Y estuvo bueno, porque no lo había hecho nunca, si bien una cosa siempre se retroalimentan, y la gente que te llega por la actuación, terminas viendo que haces música y capaz se engancha por ahí, o gente que te conoce por la música, te ve tocando en un boliche, después no sé, te siguen en Instagram y ves que actuás, y mira lo que hiciste, pero acá están las dos cosas juntas, el otro día filmamos una sesión, tiene mucha música la peli, y nada, o sea, está buenísimo, está buenísimo porque justamente es una gran oportunidad, o sea, para mí, de mostrar esas dos facetas juntas, que quizá para otros de los chicos, que no sé, que se digan full a la música, es como mostrar que también pueden actuar, acá el caso es de que hago las dos, o sea, y de que nada, eso, como yo siempre lo digo, ni el cantante que actúa, ni el actor que porque más o menos le fue bien, y consigo un poco de público, se le dio por hacer música, está bueno como, es una buena oportunidad para demostrar que nada, que hago las dos, y que las hago en serio, y que son las dos facetas que me gustan. Ahí está, así que, quienes te conocen por la música, te pueden ver actuando, quienes te conocen por la actuación, te pueden ver también en la música ahora, y bueno, vos comentabas un poquito ahí de esta, este momento de distopía, que tiene la película de este barrio, que la verdad que, como decías vos, no es tan fantasioso, no es tan irreal, en ese ambiente, hay mucha, mucha música, y cuando veo mucha música, veo, digo muchos cameos, van a, quienes están dentro del ámbito, del trap, del rap, van a poder distinguir, algunos, pero así, muy a la sal, muy rápido, como fue, pero no menos importante, viste, es como la peli, medio, el otro día veía, Garras se llama, la que salió, de Adam Sandler, y, que nada, que por ahí aparece Allen Iverson, cinco minutos, menos, cinco minutos en pantalla, un montón, viste, 40 segundos, aparece Iverson hablando, y vos decís, Shaquille O'Neill, viste, pasa camiando por atrás, y dice algo, y acá la peli, salvando las distancias, también, o sea, qué sé yo, aparecen artistas de la puta madre, o streamers, o raperos, de primer nivel, que encima, desde que se hizo la peli, ahora están, tipo, subieron mil metros más, y, y por ahí aparece, atrás, viste, o dice algo, y dice, ah, no sé, o hacen una aparición chiquita, y está buenísimo eso, como, que todo el tiempo la peli tenga eso, para los fanáticos del freestyle, de la música y todo, los va a flashear eso. Ahí va, ahí va, y, a partir de eso, indagando un poquito, tus inicios musicales, también tuvieron así, un acompañamiento, contarle a la gente, cuando fue la primera vez que subiste, allá por Niceto, ¿con quién estuviste ahí a la par, teloneando, acompañando? Sí, bueno, sí, el primer show de mi vida, yo tenía, 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 tenía una fecha en Niceto, y estaba, no había tocado nunca, y, y una fecha que dependía 100% de mí, o sea, eran una fiesta, eran en Sudan, pero, pero nada, no había tocado nunca, y público bolichero, ¿viste? No es que, no, sí, había mucha gente, pero era un festival a las 2 de la tarde, ¿viste? No sé, Ciudad Emergente, que la gente va a escuchar a artistas nuevos, y acá era gente que estaba bailando, y de repente le aparecía un chabón, que no sabía ni quién era, cantando temas que no se sabía, ni era como, eh, pero, re piola el desafío, pero no, no había tocado nunca, o sea, nunca había tenido un micrófono en la mano, y había estado haciendo un escenario ante gente, y, y nada, bueno, hablé con quien era mi manager en ese momento, todo, como, hagamos una fechita antes algo, y nada, y si surgió, le abrimos a Visa y a, y a Niki en Comodoro Rivadavia, estuvo buenísimo, fue, fue un público medio matiné, los pitos estaban re lojos, o sea, estuvo muy bueno, semana siguiente fui Maniceto, eh, y aparte nada, armé ahí, armé un, un lindo equipo, ahí estaba Black Prim, un amigo mío, que, que es un artista de la puta madre, de corista, Al Flow, que fue el chabón con el que produje por primera vez, mi primera canción, de DJ, eh, las chicas que, que bailaron, como que armé algo piolita, viste, como, o sea, no subir así, con un pendrive y subir, y, y bueno, y ahí arrancó, y se fue dando, fue, fue el fin del 2019, fue una locura, tocamos dos veces en Niceto, eh, en dos meses, el Buenos Aires Trap, el opening a J Balvin en el Movistar Arena, fue una cedilla zarpada, que, que fue de cero a cien, y bueno, después pandemia, y ahí quedamos, hasta que reactivó todo. Ahora, ahora, a seguir, a volver a, a todo eso, que no, no se perdió, quedó ahí, este, en stand-by, que seguramente, ya, ya le estás metiendo, le estás metiendo, Sí, sí, reactivó Copado, también, hemos tocado este año, eh, tocamos en el Conex, para dos mil y pico de personas, en Remeneo XL, bueno, en Remeneo, ahí en Bitflow, también, tocamos como tres veces ya, eh, bueno, estoy en Mar del Plata en el verano, en Grub, en calor, que Grub, nada, también, increíble, eh, y bueno, ahí hay un par de fechitas ahí, viste, medio confirmadas, medio confirmadas, que, y se van dando, viste, también todo sobre la marcha, pero, bueno, ya estamos en esa de vuelta, bien, ahí va, ahí va, eh, y por último, te quería consultar, eh, de, de, de la peli de Panash, eh, qué fue lo, lo más difícil, eh, filmar con el, hermoso clima, que ya me contó Christoph, que, que estuvieron filmando, pero no, lo del frío fue increíble, lo del frío, eh, la peli transcurre en verano, ahí para la gente, la peli transcurre en verano, hace un calor terrible, en la ficción, tipo, estamos transpirados, y nada, en la realidad, hacía, era, era junio, julio, o sea, hacía, cinco grados, claro, ahora, y era filmar de noche, en remera, que te mojaban así, para que parezca que estabas transpirado, y no, era, no, no, fue, el frío fue lo peor de, de coso, de rodar, pero, todo, todo bueno, o sea, son experiencias que, Marginal pasó lo mismo, pasa muchas veces la ficción, en mi mejor amigo, la película, transcurre en un pueblito, en, en el sur, y los interiores fueron acá en Villa Urquiza, en verano, así a 40 grados, estaba Angelo con un pullover, tipo, pasa mucho eso, ¿viste? Pero, pero no, divertido, la verdad, o sea, yo al estar filmando en paralelo, no sé, terminaba de filmar Panache a las 4 de la mañana, y estaba citado para Puerta 7 a las 8, y era, chip, cambiar de chip, venir a mi casa a bañarme, dormir dos horas, y, pero feliz, ¿viste? Como siempre lo digo, ojalá, el problema sea ese siempre. Ahí va, ojalá, 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 porque todavía te queda, pero, muchísimo, por recorrer, y por, por disfrutar, y por padecer también, algunas cosas que también son de la parte de la industria. Y por último, ahora sí, lo último, ya venimos escuchando tus temas, todos ahí picaditos, sale uno, sale otro, sale otro, ¿para cuándo el álbum? Ya sabemos que en CD ya mucho no se distila, pero ¿para cuándo todo junto y con una producción tuya? Y es la idea, bueno, ahora justo, mirá, en estas semanas voy a estar medio definiendo qué hago, como cuestiones, viste, de sellos, y, etcétera, como para, porque sí, o sea, yo estaba, no sé, yo me fui, saqué update, que es SP de cinco canciones, que, y varios FT que salieron en el medio, que fueron totalmente independientes, viste, con el apoyo de, de bueno, de un distribuidor, de esto, el otro, pero no dejaban, no dejaban de ser independientes, y por más que un poco de apoyo uno le pueda poner, viste, se hace muy cuesta arriba, te la pasás pidiendo favores, como todo el independiente, lo que hablábamos antes, y, y, y nada, y también veo que lo, siento que cuando pasa eso, lo artístico es medio rehén de, de, de los recursos, viste, y capaz tenés un tema que está buenísimo, y le hiciste el video que podías, y no, no pudiste ni, ni, ni darle un empujoncito ahí en YouTube, y no entró ninguna playlist, porque no tenés el contacto, y terminás una canción que estaba re buena, entonces medio que como estoy definiendo eso, para, para poder, viste, meterle fuerte, un tiempo, y con un apoyo copado atrás, y, y nada, eso, no, no, que de ahí, de ahí es más bueno, si viste, si el público compra o no, si te va mejor o peor, pero vos ya, hiciste algo, algo serio, un producto serio, después depende de un montón de cosas, sí, exactamente, así que bueno, pero estamos en esa, ahí está, quienes, quienes, quienes te, te quieran, seguir, y, y, y compartir tus cosas, contanos más o menos las, las redes sociales, donde, donde puedes escuchar, y ver tu música también, bueno, en Instagram, arroba lautaro, y en Bajo Rodríguez, y, y de ahí van, van viendo todo, porque ahí publico las canciones, las fechas, los, los estrenos de, de los proyectos, y todo, así que, a veces, tiro algún tweet ahí, también, ahí me siguen en Twitter, Lautaro, y en Bajo Rodríguez, en Instagram, y ahí se enteran de todo, y ponen a Spotify, y todo, y ver lo que hago. Bien, perfecto, bueno, Lautaro, te agradezco muchísimo, la entrevista, y bueno, seguramente, muchos van a salir, de, de la función de, de Panash, tanareando alguna de las, de las canciones, y de algunos de los temas, que, que van a ir escuchando, en toda la película. De una, no, gracias a vos, gracias por el espacio, y bueno, ya sabe la gente ahí, Panash, disponible en cines, a partir del 7, y, en agosto, plataformas. Ahí va. En agosto, ya va para, va para Amazon Prime, no sé si se podía decir eso, ¿no? Pero, yo creo que sí, porque en la gacetilla de prensa, está, así que decimos que, a partir de agosto, a partir de agosto, no sé la fecha exacta, aunque tengan Amazon Prime Video, bueno, podés disfrutarla ahí también. Bien, primero la ven en pantalla grande, después la ven en pantalla chica, así que, disfruten. Lautaro, mil gracias. A vos. A vos. A vos.